Vamos a ponerle sabor Porque hoy es noche Y tarde de familia Y póntale sabor, mi niños Esa tarde Ya por lo dejo mi querer Me dice que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has salvado mi luz y amor Y por un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a ti, morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María 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 María, 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 María María, 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 María María, 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 María Quiero besar el oído te lo Quiero besar el cantante de un rojo El cantante de un querido cuerpo De lo más lindo tienes los ojos De la vista sonida o de la Y discutemos de nuestro amor Si por las noches nunca soñabas Yo te deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya hay casera Vamos buscando en una casita Donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María María, 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 María María, 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 María María, 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 María María, 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 María María, 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 María María, 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 María María, María, María Elena María, 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 María